Hey mi gente, aquí va el apostolito junior y allá va el apostol el mayor, ve Una nueva persecución, hoy vamos de acá al lado de Sabá, mi gente Vamos a poner el teléfono acá Vamos a hacer una nueva persecución al apostolito Chago El Chago le mete el pie a esa B6, ¿verdad que peño? Y es que no le gusta cuando a alguien se le pega así cerca Como que por lógica deduce que lo van grabando Como que no, siente que algo Como un kit, ¿verdad? Ha de decir, ¿qué está pasando ahí? No, pero ahí se va con las bocinas a todo volumen Cuatro bocinas O sea, que seña que no lleva muchachita, ¿verdad? Sí, sí, sí Cuando van las muchachitas a bordo va a quedarito Vas a ingresar, muy hermano Ey, pero para pegarse la Chago hay que estar bien, ¿verdad? Un buen carro No, pero se escucha fuerte, hoy, ¿verdad? Saludito a mi gente, saluditos a todos los que nos siguen Allá los seguidores de TikTok, les gustan estos videos A los seguidores de YouTube y de Facebook Las persecuciones a Chago Hoy venimos de Zabá a Setocó Estamos a unos 30 kilómetros de distancia Y pues, acá, este es el territorio Chago De Chago, así es Ahorita aquí el hombre se siente como pez en el agua Sí, sí, sí Fue donde levantó las vacas campeñas Ya nos va dejando gustado, ¿verdad? Sí, 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 sí No, pero es que el animal es automático y B6 Tiene un levantón, ¿verdad? Tiene un levantón fuerte, hermano Así que saludito, saludito Suscríbase Suscríbase, suscríbase A nuestro canal de YouTube Luisito Quintanilla, el emprendedor hondureño Aquí siempre Haciendo videos diferentes Para todos nuestros suscriptores campeños Siempre en compañía del Campeño HN Suscríbase al Campeño también El manique hondureño Aquí lo traemos cerca Pero que levantó Si no, es que ese carro es automático y es B6 O sea, tiene una reacción inmediata, ¿verdad? Ese carro mínimo es El motor es como 3.5 litros, ¿verdad? Debe ser mínimo 3.2 De 3.0 a 3.5 Yo creo que hasta con la cocina nos gana Y entonces, pero no, aquí vamos Saluditos, saluditos para todos en la Unión Americana Saluditos a Soylita Ramírez A Juan Can Houston A Jorge también A Juan Hernández Saludos a Gearias la Indomable Saludos, saludos para todos Nuestro suscriptorcito, dijo aquel Emprendedorcito Y aquel otro dijo el suscriptor Miren mi gente, qué lindo Campeño Y va con un sombrerón Ahora le dicen el viejo del sombrerón El viejo del sombrerón Va con la charra Le gusta la charra La charra de Chaco Así que saluditos, 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 saluditos Saluditos para todos Gracias por estar conectados A través del emprendedor hondureño HN Y el Campeño HN Ahí en vivo y en directo Para todos los Para todas las plataformas Redes sociales Redes virtuales No, Chaco le mete el pie Ahí Otro rollo Chaco Miren dónde va Mínimo siempre corre a 140 Sí, hombre Hay razón de que Se accidenta Hay razón de que mate vacas Sí, por supuesto Hay razón de que Chaco Zuliga Se accidenta con las vacas Miren, vas a diéndole cambio de luces La gente lo conoce El Campeño Sí, sí Es el Karen Caballo Más conocido que todos los disfrutados juntos Sí Es Karen Chancho Viene del desalojo, hermano Lo acaban de desalojar Sí, sí, sí Alguna muchachita le desalojaron Ay, 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 mamita Ay, ay, mamita No, pero lo alcanzamos No, no somos guirros No, también Miren, esa nave blanca Es conocida a nivel nacional e internacional A nivel mundial Miren cómo le sacan la mano, ve Ajá Jejeje 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 Coño, ya está loco, hermano Jejeje Jejeje Ojo, coge tú Ey, casi Ah, va para el solar delve Va para el solar delve El que el aquí vive Sí Miren, ahí dobló Chago Jejeje Jejeje Quedó viendo el pícaro Jejeje 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 Chago está loco, hermano Bueno, mi gente Saluditos Recuerda que transmitimos Desde el Valle del Aguán Para todo el mundo entero Yo soy Luisito Quintanilla El emprendedor hondureño Y su canal favorito En YouTube Gracias por seguirme Darle like a los videos Y compartir Nos vemos hasta el próximo video